Invítame a tu cuarto, invítame a pecar Llevo un par de cervezas, tequila y un buen guax Yo sé que eres traviesa y te quieres divertir Y a mí que me fascina tenerte junto a mí Pasando medianoche forjamos un buen blon Te pones bien sexosa para hacer el amor Así te desnudo, mordiéndote los labios Comiéndote a besos, recorriendo con mis manos tu cintura Incitando a tus caderas al pegado Mientras te deslizas, cayendo de rodillas Empiezas con tu boca a provocarme mis cosquillas Yo me entrego sin medida, eres todo en mi vida Ay, amor parece un sueño, me siento completo Volando en el cielo, pero junto a ti Y nos vamos bailando pegaditos mami Pero con la prendida de Mazatlán, Sinaloa Pasando medianoche forjamos un buen blon Te pones bien sexosa para hacer el amor Así te desnudo, así te desnudo, mordiéndote los labios Yo me entrego sin medida, eres todo en mi vida Ay, amor parece un sueño, me siento completo Volando en el cielo, pero junto a ti Y nos vamos bailando en el cielo, así te desnudo, znudo,hop, y удоб的是 el otro Mtes dulce, Medicine는지 mientras estaba diagnosticando